Sí, sencilla de, creo que es sencilla de responder, así. ¿Cómo ve, ya no tanto pensando en Cuba o en el Che, sino le pregunto a usted, ¿cómo ve el panorama geopolítico actual? No tanto como para extenderse y decir, claro, porque podemos hablar lo que dices tú, hablar hasta las 3 de la mañana. Yo creo que no te haría muy de acuerdo, pero bueno. Yo lo que pregunto es, usted, sin ir más lejos, el ascenso de Trump, Macron en Francia, tenemos a Macri en Argentina, el chavismo está como está, ¿cómo lo ve usted? Ya lo dijiste. Ahora, lo que me está preguntando es, me parece, más allá de eso, que es una realidad, que es dos cosas. Primero, si esta realidad se puede cambiar, creo que esta es la primera pregunta que uno se tiene que hacer, si esto no se puede cambiar. Yo tenía aquí unos apuntes en el que decía, bueno, si el capitalismo no se puede vencer, si es invencible, bueno, el imperialismo es invencible, el capitalismo es invencible, bueno, lo que tenemos que buscar es en qué rinconcito nos acomodamos, porque si es invencible, es invencible. O cómo nos hacemos capitalistas para nosotros pisarle la cabeza a nosotros. Bueno, ahora, no, el capitalismo es vencible, se ha demostrado, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, yo tengo 74, no creo esto, ojalá que sí, ojalá que vivan muchos, ¿sí? Pero no creo, a pesar de que vivan muchos, que yo vea los cambios que yo creo que sí se van a producir, y de la profundidad y generalidad que se van a producir. Los imperialistas saben que están en crisis, y lo escriben, ¿eh? No es que lo saben, nada, no, lo escriben. Desde el 2008, ¿sí? No salimos de la crisis, ¿sí? Lo que hace Trump en este momento de traer fábricas para, es para ver si puede resolver alguno de los problemas internos, como Detroit y otros lugares en donde la gente no tiene trabajo, etc. Es decir, si el Brexit no es casual, y lo de cómo subió la derecha en Alemania no es casual, y en Austria no es casual, no es casual. Y no es casual en Grecia cuando parecía que todo tal, y no, ahora el PMI es el que resuelve, ¿no? Y que puso las condiciones, y etc. Entonces, ellos están en crisis. Pero, ¿qué es lo que ellos, digamos, dicen y hacen, no? Es que dicen, es, estamos en crisis, pero hay dos cosas. La primera, le buscamos la crisis a los demás, a los países dependientes, a donde tenemos, tenemos industrias. Voy a ponerte un ejemplo. Uno, Pepsi, PepsiCo, fabricaba, fabricaba, papitas fritas, estas en bolsita, eran Lais, era Lais la marca, y no les convenía hacerlo en Argentina por costos. Entonces, cerró la fábrica, 300 sobreros afuera, y lo hace en Chile. Y trae las papas de Chile. Y nosotros comemos las papas Lais en Chile. Las comemos, que quiere, ¿no? Que tiene, que no, que quiere participar en eso. Y decir, ahora, ahora, es ahora. No, no es, qué sé yo, es ahora. Entonces, ellos van a seguir haciendo esto. Lo van a seguir haciendo. Entonces, y la segunda cosa, es que no vaya a ser, como fue en otras etapas, en que las crisis importantes del capitalismo terminaron con una revolución. Esto también lo tienen claro. Ellos son muy claros en esto. Por eso es que nosotros decimos, en Argentina, antes había tres etapas en cuanto a lo que significaba una estrategia de poder. La primera era persuasión. Es decir, te trataban de persuadir. Decir, mirá, no, así, aquí, pa, pa, no, pero que tal vez, qué sé yo. Después, disuasión. Epa, te estás metiendo mal, ¿eh? Te estás metiendo mal. La tercera, te le pongo la cabeza. La represión. Hoy, le pusieron a lo mediático. Hoy te están chupando la cabeza de antes. Es decir, antes de la persuasión, antes que lleguen a la etapa de que vos ya querés hacer algo, tenés que pasar, salir por encima de la televisión, del fútbol, de todo, de lo que yo llamo embobamiento comunicacional. Es decir, todo, parece que fuera casualidad. No es casualidad. Todo va dedicado a que te distraigas, el entertainment de Hollywood, ¿no? A que te distraigas. Entonces, yo soy pesimista a corto plazo y optimista a largo plazo. Yo estoy seguro, ¿sí? de que las cosas van a cambiar, ¿sí? Porque la crisis del capitalismo es crisis, ¿sí? Pero, por supuesto, necesita de la inteligencia, del sacrificio, de la organización, de la unidad, etcétera, 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 del marxismo, plenismo, guevarismo en el mundo para que realmente esto sea realidad. Es decir, que esta crisis del capitalismo la convirtamos en un triunfo de los pueblos. Pero esto está por verse. Entonces, digamos que en este momento, como vos lo has más o menos explicado, no es lo que se está viendo por el momento. Pero yo comentaba, y lo comentaba públicamente porque por primera vez lo puedo hacer, que en la Argentina hay cinco organizaciones guevaristas. Seis. Pero bueno, cinco, eran más. Yo, en reuniones y en charlas y eso, decía, pero ustedes son marxistas, leninistas, guevaristas, y no se pueden juntar, ¿qué cosa es lo que no pueden? Bueno, y no, venían y venían. Hoy, hoy, ya, creo que ayer o en estos días, se terminó un congreso de unificación de dos organizaciones guevaristas que conformaron un partido revolucionario con estrategia de poder. Marxista, leninista, guevarista. Yo digo, bueno, hay por primera vez, hay en Argentina una posibilidad. A ver, tenemos só 15 minutos, entonces, quien quiera preguntar, hacemos preguntas todas seguidas y contestas... Cortito. Cortito, pero a la hora... Está aquí Cris, ¿tí? ¿Alguien más? No, mira, respecto a lo que decías ahora de los medios de comunicación, cuando dijiste que conseguir primero el poder político, hablabas cuando estabas leyendo los papeles, el poder del ejército y luego el poder económico. ¿Tú crees que la situación que vivieron ellos y el éxito que tuvieron con la revolución con los medios de comunicación que hay en la actualidad? ¿Sería posible? O sea... Bueno, esta pregunta tiene otro registro, es más un poco personal. Se habló en la introducción de que habías tenido un silencio hasta 2009 y que decidiste romperlo, pero no sé, ninguno de los dos habéis explicado por qué, igual no me interesaría saber qué te hizo no hablar y hablar. Yo estaba en Cuba en 2007 de viaje y salí al Museo del Che, de Santa Clara, me llevaron un autobús desde La Habana, llegamos allí y me dijeron que no había luz y que no se podía ver. Quiero que me cuentes un poquito si se adecua a la realidad y cómo es el museo. Bueno, los medios de comunicación. la energía atómica sirve para ser bomba atómica y también sirve para salvar a la gente. Las redes sociales sirven para ello y sirven para nosotros. La técnica la tenemos que usar, saber usarla, obviamente, saber usarla, usarla bien. Obviamente, tienen el poder, obviamente, tienen económicamente muchos medios, etcétera. Pero la historia nos ha dicho que siempre sucedió de esos grandes poderes que en algún momento sus cimientos se quebraron. Pero no se quebraron solo, siempre se quebraron porque los pueblos los quebraron. Por supuesto, con contradicciones que tenían esas mismas estructuras. Es decir, no podemos llegar a tener medios tan poderosos como tienen ellos, pero sí podemos utilizar los medios de ellos para agregar a la gente. Nosotros, el año que viene, por ejemplo, vamos a publicar las 4.300 páginas. ¿Cómo y cómo las podemos llegar? Y por lo... así y así y el papelito también, como venga. Y además, no, resienta con esta página como, no, más cortito para que el bolsillito de los muchachos alcance. ¿Sí? Pero creo que sí, que es muy complejo, es más complejo antes no estaba por estar. El silencio del 2009. Una anécdota, total son 15 los que tenemos, la anécdota va 5. Estaba yo en el año 73 en Cuba, me dijo una, asmático, muy asmático, en la familia tenemos asmáticos. Internado y hubo que pasar de suero y entonces la médica que lo atiende en octubre, uno de los días cercanos al 9, 8 o 9, me llama y me dice, este, ahora mire, estamos haciendo en lo que se llama aquí la jornada Che Camilo o Camilo Che. No me acuerdo si le ponen un acto y se lo ponen. Y queremos que usted venga para hablar, vamos a hacer un acto en el cual se van a entregar cosas para los compañeros, etc. Y yo le digo, mire doctora, yo no hablo en público, no, discúrame ello. Y a medida me iba diciendo que no, veía que la mujer está se ha puesto cada vez más, cada vez peor. Y entonces me dice, mire, por supuesto, usted puede hablar o no hablar y el dueño de no hablar, pero lo suyo me parece que es una actitud individualista, es una actitud egoísta, porque hay una serie de cosas que usted sabe que la gente aquí está esperando y puede esperar que usted lo diga y seguía. Entonces le dije, bueno, espere, ¿a qué hora vengo? Fui. Por primera vez hablé en ese año, hace muchos, 73, frente en un hospital enorme, ¿sí? Me pusieron además, primero estábamos así, todo bien, se dieron los premios, todo, después pusieron un micrófono alto ahí al medio y con ustedes, el hermano del guerrillero heroico, Juan Martín, llevar y papá, me pusieron ahí con mil personas a hablar, no sé ni lo que dije, porque como me aplaudían de vez en cuando conseguía que me bajara un poco y seguía hablando, ¿no? Y yo me recordé de aquello, porque yo le decía el otro día una compañera y te lo digo, hay una cosa de afuera y una de adentro, la de afuera, estuve ocho años y medio preso en la cárcel, no valía la pena, clandestino, mejor ni hablar, ¿sale que va a ser el hermano de Che? No, ni ahí. Y entonces, pero hubo un momento en el que comienza a haber, en que yo me doy cuenta que comienza a haber una posibilidad, ¿sí? Y se da justamente también, porque yo ya estaba convenciendo a Messi, no, no lo hubiera hecho, en unos compañeros que están trabajando para unos museos que tienen que ver con el Che en Argentina y eran compañeros amigos y me dicen, estamos haciendo ahora en turismo una cosa que se llama los caminos de Che, queremos que vendas a presentarlos con nosotros. Claro, un poco, bueno, ahí me acuerdo lo de aquella médica y también el tema de decir, bueno, en definitiva, me están diciendo esto y yo ya estaba por dentro acordando, digamos, a esto. A partir de ese momento y en todo lo que fueron las actividades que he tenido, tanto periodísticas como así, como aquí, con compañeros, me he dado cuenta de la importancia real. bueno, lógico, después de un libro que sale en los idiomas ya ahí directamente digo, evidentemente yo estaba equivocado durante mucho tiempo de no hablar. Esa equivocación la vengo corrigiendo, creo, más o menos, que de alguna manera no de todo mal, pero se dio así, se dio así, no hubo otra cosa por la cual no. Los cuatro hermanos siempre estuvimos de acuerdo, ¿de acuerdo? No en no hablar, de acuerdo con el Che, ¿sí? No hubo, que yo, mi hermano Roberto me defendió a mí cuando estaba preso, después él estuvo preso en México, mi hermana Ana María, el marido de la TNT también estuvo preso y se fueron al exilio, mi hermana Celia también tuvo que irse porque casi la secuestran y tuvo que salir del país y estuvo en Europa difundiendo sobre el problema de los desaparecidos y los presos. Así que no hubo un desacuerdo, fue un tema mío y hoy está roto ese tema, creo que sí, que está claro que realmente felizmente roto. Y el último es mausoleo, ¿no? Bueno, la próxima vez me tiene que ir cuando hay la luz, ¿viste? En el mausoleo hay dos cosas, la primera es algo que realmente cuando entras ahí sentís, lo digo no solamente porque este es mi hermano, ¿eh? No, cualquiera. Es un lugar en el cual es como, no sé, como un templo, ¿sí? Hay una llama botiva, están algunas flores porque han puesto por ahí viene alguna familia y se pone una cruzita por ahí y están los cuadraditos donde está cada uno de los distintos restos de cada uno de los compañeros, un silencio sepulcral, ¿viste? Está medio como una cosa que bajás así, no es sótano pero casi, entonces todo lo que es museo, te digo, que queda totalmente, qué sé yo, como, no sé, chiquitito frente a eso, vos pasás por el museo y vas viendo cosas, caés ahí y te queda una cosa y salís impactado, salís impactado, ese mausoleo, creo que no hay nadie que vaya al mausoleo que no salga, viste, de una manera impactada, ¿no? De alguna manera, yo me lástima que no hayas podido entrar, habrás ido al museo de la revolución en Habana, tampoco, no había luz, tampoco hay, Bueno, quedan ahí algunos libros publicados por Juan Martín, que hay que ir a comprarlos para la disposición bosa, luego está dispuesto también a asinar, obrigado nuevamente por asistir vos y obrigado a Juan Martín por visitar a nuestro país y que han finalizado este acto. Muy buenas noticias. Gracias.